Es bueno que las sesiones de inasistencia tuvieran la calidad de exceptivas y que sólo se limitaran a la votación de los proyectos. Hay otro tema que de pronto los penalistas me pudieran ayudar y que también lo expreso con algún temor, es el autoinhibitorio. A uno le abren unas diligencias preliminares porque un don nadie a través de un anónimo presenta un informe o una denuncia contra un congresista. Y el congresista, como sucede con mucha frecuencia, demuestra hasta la saciedad o que no es responsable o que no es culpable o que el hecho no se cometió o que lo cometió otra persona. Y después de dos, tres y hasta cuatro años, porque eso es lo que dura después de haber rendido versión libre, eso es lo que dura un semiproceso en la Corte. La Corte dicta un autoinhibitorio, pero resulta que el autoinhibitorio no tiene fuerza de cosas juzgadas y queda sobre la cabeza del congresista la posibilidad de que se le reabra el proceso dentro de cinco años, o a los diez, o a los quince, o a los veinte. Eso no tiene prescripción. Entonces yo sugiero, con todo respeto, que después de cuatro años o de ocho, los que estime la comisión, o de doce, o de los que quieran, el autoinhibitorio haga tránsito a cosas juzgadas para que haya un poco de paz en el alma del congresista. Porque caminar por las calles sabiendo que se tiene un auto pendiente o llegar a la casa sabiendo que se tiene un auto pendiente desde hace ocho o diez años, no es justicia. La justicia tiene que considerar al procesado, al imputado, al señalado. La justicia tiene que, parece mentira, es una tautología, la justicia tiene que ser justa. Y a mí me parece que con este mecanismo del autoinhibitorio a eternum, la justicia no es justa. Debería señalarse la posibilidad de que haga tránsito a cosas juzgadas. Bueno, cuando el señor presidente del Consejo de Estado dijo que la pérdida de la investidura era un patrimonio de la nacionalidad de Colombia, yo me asusté porque yo tengo algunas consideraciones que hay muy breves que hacer sobre este tema, pero que son consideraciones. Es que no hay caducidad ni prescripción para los hechos que eventualmente pueden conformar una denuncia de pérdida de la investidura. Y a mí me pueden llevar al Consejo de Estado en un proceso de pérdida de la investidura, y abro un paréntesis, proceso disciplinario, al decir de las altas cortes y al decir de la Procuraduría General de la Nación, proceso disciplinario. Yo creo que es un proceso ético, pero quienes tienen capacidad para decidir sobre el asunto, han dicho muy enfáticamente, primero que las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura son jurisdiccionales, y segundo que la pérdida de la investidura es un proceso disciplinario. Todo proceso disciplinario tiene una prescripción, todo proceso disciplinario tiene una prescripción. Entonces, por hechos en los cuales incurrió un ciudadano cuando no era congresista, hace 15, 16 o 20 años, lo pueden llevar al Consejo de Estado en un proceso de pérdida de la investidura. Eso tiene que tener un límite en el tiempo, digamos cuatro años, digamos ocho años, digamos una legislatura, digamos dos, digamos tres, pero no puede ser que sea eterna la expectativa de abrir un proceso de pérdida de la investidura, o de pérdida de investidura. No seamos fundamentalistas, aquí a veces nos soslayamos disminuyendo al Congreso y acorralando a los congresistas, y con eso no mejoramos la democracia colombiana. Démosle al congresista la oportunidad de defenderse y démosle al congresista un tratamiento similar al de cualquier ciudadano, y cualquier ciudadano o cualquier funcionario que esté incurso en un proceso disciplinario tiene derecho a la prescripción, tiene derecho a la prescripción. Aquí en este proceso de pérdida de la investidura, proceso disciplinario, ni prescriben los hechos, ni hay límite para la sanción. Yo considero que ambas cosas son un simple despropósito. Yo quiero, señor presidente, como este es un debate general, adelantarme por dos o tres minutos a la presentación del tema del fuero militar. Sí, del fuero militar. A mí en mi partido me aplicaron la plancha. En una junta parlamentaria de senadores y representantes, yo pedí modestamente que se nos permitiera a los congresistas votar en conciencia sobre este tema. Y quizá con mi única excepción, mi partido votó o decidió que se votara de otra manera. Y me dice el senador Andrade que fuimos seis los que votamos. Yo no tengo claro eso de que no respetemos el fuero presidencial en materia tan importante como el campo militar. El presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares. No es cualquiera, es el comandante supremo de las fuerzas militares. Es el responsable de las fuerzas militares. Para no entrar en muchas discusiones, es el vocero del Estado colombiano frente a otros Estados soberanos. Y entonces, decirle a un presidente cómo puede o debe comportarse ante el Congreso sobre el tema del fuero militar es un desaguisado. La suerte, la suerte de las fuerzas militares no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del presidente. Él es quien tiene que responderle al país del buen suceso de las operaciones militares o del mal suceso de las operaciones militares frente a las FAD o frente al ELN o frente a la subversión armada o frente a la FACRIM o frente a cualquiera, a cualquiera persona o grupo que desafíe la ley y que se mueva en el campo del terrorismo y del desastre. ¿Por qué le vamos a negar nosotros al gobierno? Y yo voy a votar contrario a lo que estoy diciendo porque eso es lo que me dijeron en mi partido por una estruendosa mayoría que debía ser. Y ya estoy prevenido por el presidente del directorio que si no lo hago sería expulsado. Nosotros no podemos decirle al presidente que no puede retirar una propuesta del gobierno sobre el fuero militar. cualquiera que sea esa propuesta. Cualquiera que sea. Usted, senador Parmenio, que ha estado tantos años aquí que es tan cuidadoso en las observaciones, podrá recordar que aquí hay dos cosas que nunca han sucedido. La primera es que se vote negativamente, que se revoque una ley de honores. Yo no conozco a que aquí se haya revocado una ley de honores. Aunque el otro día trataron de hacerlo. El otro día trataron de hacerlo con el nombre del aeropuerto de Bogotá. Y la otra cosa que yo nunca he visto que se niegue aquí es que una persona, un senador que presente una proposición o un proyecto no pueda retirarlo. ¿Cuál es la razón para negarle al gobierno la posibilidad de que retire su propuesta sobre el fuero militar? Yo no la entiendo. Me temo que son, o me temo que sean razones más políticas que de otra naturaleza. Pero mi partido, mi partido cree otra cosa. Entonces yo explico mi voto porque no creo que aquí sea susceptible la objeción de conciencia. Yo explico mi voto en los términos en que lo he hecho porque no tengo más remedio que votar con el partido. Desde luego que siempre me pueden decir o me pueden recordar la frase de Churchill cuando se dirigió un miembro de la Cámara de los Comunes que siempre se excusaba de votar por sus principios y le dijo al diablo sus principios, vote con su partido. Entonces, de pronto eso es lo que procura la ley de bancada en todos los partidos. Yo voy a votar con mi bancada a conciencia de que puedo estar equivocado. En definitiva, señores senadores, aquí hay muchos temas puntuales que se podrían tratar, que no se mueven en el campo etéreo de los conceptos, que no se mueven en el campo etéreo de los tratadistas extranjeros, que se mueven en el campo pragmático de la realidad colombiana. Yo he visto sentarse en esta comisión altísimos voceros de la academia colombiana, a maestros de la doctrina y los he visto proponer unas tonterías mayúsculas. Porque una cosa es legislar y otra cosa es saberse de memoria las doctrinas de la corte o saberse de memoria lo que dijo Carneluti o saberse de memoria lo que dijo Hernando Morales o David Echandía. La constitución es un pacto político sobre las realidades, un acuerdo de voluntades de los distintos factores que se mueven en el ámbito jurídico-político de la nación. La constitución tiene que resolver los problemas del país sentando las pautas generales del comportamiento público. La constitución no es una tela de Penélope surcida por los tratadistas con distinguos y subdistingos. La constitución tiene que ser directa, clara, contundente. Esas constituciones abstractas solo sirven, como decía Napoleón, para violarlas. La constitución tiene que ser una garantía para el ciudadano, una garantía para la democracia, un acuerdo, sí, un acuerdo, un acuerdo entre nosotros, entre las fuerzas políticas, un acuerdo con la academia, un acuerdo con los doctrinantes, un acuerdo con los jueces, un acuerdo con todas las fuerzas de la nación para que la constitución dure. Yo alcanzo a creer que la constitución del 91, que por cierto estuvo muy bien redactada, que la constitución del 91 ha sufrido tantas reformas, porque en mi opinión, Modesta, no fue un acuerdo, no fue un acuerdo. La constitución comenzó por un desacuerdo, la constitución que nos rige comenzó porque por medio de un decreto de estado de sitio reformaron la constitución y convocaron una constituyente, comenzó, comenzó la constitución actual, violando la constitución, el proceso de expedirla. Si hubieran consultado más a la gente, si hubieran tenido en cuenta un poco más la opinión del público, si hubieran buscado los acuerdos que no buscaron la constitución del 91, no tendría...